El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó, Les he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos le contestaron, No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les replicó, No está escrito en su ley, yo les digo, ¿ustedes son dioses? Si la Escritura llama a dioses a aquellos a quienes vino la Palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura a quien el Padre consagró y envió al mundo, dicen ustedes, Blasfemas, ¿Por qué he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras. Para que comprendan y sepan que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Cordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí, y muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A una semana del Viernes Santo, contra Jesús reaccionan los judíos más violentamente que contra los profetas anteriores. Sus enemigos de nuevo agarran piedras y le quieren eliminar. Es el acoso y derribo. Una vez más se suscita el tema crucial, blasfemas, porque siendo un hombre te haces Dios. Por eso le quieren apedrear. Su yo soy escandaliza a los judíos. Los racionamientos de Jesús están llenos de ironía. ¿Por cuál de las obras buenas que he hecho me queréis apedrear? No está escrito en la ley, ¿sois todos dioses hijos del Altísimo? En parte Jesús les da la razón. Si él no probara con obras, que lo que dice es verdad, serían lógicos el no creerle. Si no hago las obras de mi Padre, no me creíes. Pero si las hace, y por tanto no tiene excusa su ceguera, su obstinación. Otras veces le tachan de fanático, endemoniado o loco. Hoy de blasfemo. Cuando uno no quiere ver, no ve. Nosotros pertenecemos a este grupo de los que creen en Jesús y le acogemos en su totalidad, con todo su estilo de vida, incluida la cruz que va a presidir la celebración nuestra en los días siguientes. Tal vez en nuestra vida conocemos lo que es la crisis sufrida porque muchas veces no se tiene el éxito en lo que emprendemos, porque sufrimos por la situación de los que nos rodean, porque nos cuesta luchar contra el desaliento y el mal. Tal vez más de uno de nosotros está viviendo esta etapa difícil de su vida y puede exclamar con el salmista, me cercaban olas mortales, torrentes destructores. Ojalá no perdamos la confianza en Dios y digamos con todo el corazón. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza, mi roca, mi libertador. Desde su templo, Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. Como tuvo confianza los profetas, como la tuvo Jesús que experimentó lo que es sufrir, pero se apoyó en Dios su Padre. Mi alma está triste hasta la muerte. No se haga mi voluntad, sino la tuya. En tus manos encomiendo mi espíritu. Un bendecido viernes para todos.